Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso, hermana, perdóname Si alguna vez amaldiçoarem nuestro amor Compreenderá y tu corazón Tu no entenderás Por eso y más, perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez acreditaste Acreditaste que por ti O que por tua culpa eu parti Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Y fui Y yo lo sé Por eso y más Perdóname Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Sin decirte adiós Ni una sola caricia Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí No más besos al alba No más besos al alba Y una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Perdóname Perdóname Ni una sola caricia habrá Que yo vivo en esta ansiedad Que todos los ojos son meos Que toda mi salud fue por la voluntad de Dios Que estrenha forma de vida Tienes temer o corazón Vive de vida perdida Quem le daría o condón Que estrenha forma de vida Coração independente Coração que no comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater E se não sabes onde vai Porque tem mais Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais E se não lembro mais